Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Vamos a comenzar con nuestras lecturas de futuro inmediato en el amor. Tú sabes que desde que comenzó el canal del Tarot del Girasol ha estado muy enfocado a todo lo que tiene que ver con exparejas. Sin embargo, bueno, pues a mí me queda muy claro que ese público debería de ser flotante, es decir, que no debería permanecer eternamente atado a una lectura en la que estamos esperando el retorno de una persona. Y entonces vamos a abrirle el paso a lo nuevo. Vamos a tratar de pensar en el futuro, de evolucionar con la vida. Y por eso es por lo que vamos a hacer nuestra lectura de futuro inmediato en el amor. Antes de comenzar con tu lectura, en la que única y exclusivamente vamos a ver cómo está tu energía con el Tarot Osho Sem y cómo podría estar la energía disponible del universo para ti en el transcurso del próximo mes, pues vamos a sacarte un mensajito por parte del oráculo del amor. Vamos a ver qué es lo que tú necesitas saber, qué es lo que tú necesitas prestarle atención para poder evolucionar en el amor. Este es un libro en el que, bueno, yo lo puedo abrir en cualquier página y vamos a encontrar esa respuesta o ese aviso o esa señal. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas. Vamos a comenzar a abrir nuestro librito, pero quiero comenzar en donde está la parte de los mensajes, a partir del oráculo. No sé si ya lo comenté, pero esta lectura es para ti, Aries. Si tú eres Aries o Luna o Ascendente, te invito a permanecer conmigo. A ver, vamos a ver. Cierra tus ojos, Aries, pregúntale al universo qué es lo que tú necesitas saber, a qué le tienes que prestar atención durante este mes para poder encontrar el amor, el amor de tu vida. Vamos a ver. Bueno, tú sabes que a mí me gusta interpretar la figura que aparece a un costado de donde está el mensaje. Todavía no leo cuál es el mensaje, pero aquí hay un pequeño corazón. Y el corazón está así, en un espacio en blanco, lo que significa que realmente el amor está disponible para ti siempre y cuando creo que tienes que limpiar tu entorno. ¿A qué me refiero con limpiar tu entorno? Bueno, pues tienes que soltar todo aquello que no le viene bien a tu vida. Relaciones, personas, costumbres, hábitos que de alguna manera te están obstaculizando en el amor. ¿Cuál es el mensaje que te quiere decir el oráculo? Te dice, a lo mejor eres tímido, tal vez eres cursi, chapado a la antigua, romántico y soñadoso. ¿Y cuál es el problema? Igual te querrá. ¿A qué se refiere este mensaje? Pues a que todos tenemos un cúmulo de cualidades, pero también tenemos un gran cúmulo de defectos. Pero cuando tú encuentras a la persona correcta, esa persona correcta te acepta con todos los defectos que tiene. Porque el verdadero amor no se basa en las cualidades de la persona, sino a pesar de tus defectos. Entonces, si tú consideras que el ser tímido, que el ser cursi, que el ser chapado a la antigua, romántico o soñador te está obstaculizando, eso no te preocupes, no es verdad, porque igual te querrá esa personita. Cuando llegue la persona correcta, igual te querrá. Vamos a ver cuál es la energía que tiene en este momento Aries. A ver si es la energía correcta con la que está vibrando para poder atraer el amor a su vida. Aries, su luna o ascendente, hizo energía durante este mes. Tenemos la carta de viajando. Tú sabes que yo explico hasta el final. Entonces, aquí dejamos tu energía. Vamos a dejarla más para acá, para que tú la puedas estar viendo. Vamos a barajar nuestro tarot, que es de Light Sears. Que me gusta porque tiene un gran colorido. Hoy quise poner colores muy fuertes, muy llamativos. Lo único que me faltó fue la vela. Pero bueno, ya espero que en los siguientes signos ya me haya llegado la velita. Vamos a ver. Vamos a barajar nuestras cartas. Intensamente, como a mí me gusta todo. Con fuerza, con intensidad. Vamos a ver qué podría estar aconteciendo en la vida de Aries durante este mes. Este mes que se cuenta a partir de hoy. Treinta días que se cuentan a partir de hoy. Vamos a ver, vamos a comenzar. Estamos abriendo con el Cinco de Copas. Cinco de Copas. Saco una de arriba, una de abajo, una de en medio. Tenemos el Cinco de Copas. Tenemos el Dos de Bastos. El Díaz de Copas. El Caballero de Copas. El Rey de Copas. Y el Paje de Copas. Bueno, pues aquí salieron casi todas las copas del tarot. Lo cual me parece que es una lectura, hace de esta una lectura muy positiva. En el fondo de la lectura nos está quedando un arcano mayor. Y es el arcano mayor de la fuerza. Mira qué belleza de carta. Bueno, pues vamos a comenzar a explicar qué es lo que podría estar aconteciendo en tu vida amorosa a lo largo de un mes. Para empezar, creo que la energía que estamos teniendo en este momento, Aries, pues es una energía muy de fuego. Es una energía que va mucho con la energía de tu signo, porque tú eres un signo de fuego. Y la carta del Ocho de Bastos nos habla de un estado emocional en el que no estamos tan estable. Hoy queremos una cosa, en la tarde queremos otra. Mañana estamos cambiando de opinión. Aquí lo único que yo te diría, con mucho cariño y con mucho respeto, que si bien es cierto que estás vibrando en tu elemento, tienes que estabilizar tus emociones. Porque para poder obtener aquel objetivo que tú te estás planteando es necesario que tengas firmeza, que tengas convicción y que tengas perseverancia para poder alcanzar aquel objetivo que tú te estás buscando o que estás persiguiendo en el amor. La carta del Ocho de Bastos nos anuncia también que probablemente estemos teniendo obstáculos en nuestra vida amorosa, pero que esos obstáculos son susceptibles de ser solucionados. Es decir, no se trata de situaciones tan graves que no se puedan solucionar. Así que, bueno, pues creo que tienes la energía correcta. En el fondo de la lectura, Aries, nos está quedando la Carta de la Fuerza. Y la Carta de la Fuerza nos habla de muchas, muchas, muchas situaciones, porque esta es la energía que está disponible en el universo. Pero también es un consejo que te da a ti el tarot, porque al ser un arcano mayor, todos los arcanos mayores representan consejos para los consultantes. Si a ti te está saliendo la Carta de la Fuerza y la Carta de la Fuerza tiene que ver con un autocontrol y con un pensar de una manera positiva, yo creo que lo que tú tienes que hacer en este momento es pensar en positivo, reeducar tu mente, entrenar tu mente para que tú puedas alcanzar estos objetivos de los que yo te hablaba hace un momento. La Carta de la Fuerza, fíjate que es un simbolismo, porque en la mayor parte de los mazos del tarot aparece una mujer domando a una fiera que es un león. Y el león está representando el inconsciente o el subconsciente, es la sombra que tenemos todos los seres humanos. Y la mujer, con su mano dulce, con su mano suave, está domesticando esa fiera. La mujer representa la parte consciente de nosotros, es decir, lo que yo conozco, aquello que puedo controlar de una manera consciente, en lo que interviene mi voluntad para poder cambiarlo. Pero la fiera está representando mi parte oscura, el orgullo, el pesimismo, el miedo, todo aquello que me oscurece como ser humano. Entonces creo que es momento, Aries, de que tú comiences a trabajar con tu energía. Es decir, que domestiques esa parte oscura que tienes en ti, pero también es necesario que pienses de una manera positiva. Es decir, domestica tu sombra, domestica tu fiera interior, para que puedas convertirte en un mejor ser humano, para que puedas convertirte en tu mejor versión. Pero también piensa de manera positiva, porque la fuerza tiene que ver con un poder mental que nosotros tenemos, en el sentido de que lo que podemos proyectar en nuestra mente, lo que podemos visualizar, en algún momento se va a concretar. Por eso es por lo que tenemos que pensar de una manera positiva. Otro consejo que nos da la Carta de la Fuerza es, nos aconseja tener un freno pasional. Es decir, no nos dejemos llevar por nuestros bajos instintos, por la pasión. Hay que controlarnos, hay que controlarnos, porque esa es la diferencia que tenemos con los animalitos. Un animalito actúa por impulso. Los seres humanos, y tú eres un ser humano evidentemente, Aries, pues tienes que comportarte con inteligencia y tienes que aprender a dominar y a calmar tus sombras. Vamos a ver, ¿qué podría venir para ti? Pues mira, yo veo aquí, en primer término, un 5 de copas. Y el 5 de copas me habla de un Aries que está dando por perdida a una situación, que está viviendo un duelo, está viviendo un duelo en una probable relación que está teniendo, o que tuvo en algún momento, y tú la estás dando por perdida. Aquí lo que nos está diciendo esta carta es que, bueno, probablemente en este caso haya situaciones que se hayan cortado, que se hayan terminado, pero la vida no se acaba con esto. ¿Por qué? Porque al tener el 5 de copas aquí, nos están quedando dos copas de pie. Y esas dos copas de pie que nos están quedando nos dicen que todavía tenemos posibilidades, que todavía puede llegar el amor a nuestra vida. Y puede ser con la persona que perdimos, o puede ser con alguien total y absolutamente nuevo. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos están dando, en este caso, el tarot, con esta carta del 5 de copas? Te dicen, Aries, concéntrate en lo positivo. Esta carta se relaciona también con esta carta de la fuerza. La fuerza que te está diciendo, piensa positivo. En esta carta, este personaje se concentra en la pérdida y no en las posibilidades que tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar a nuestra mente a pensar en positivo para que nos concentremos en aquello que tenemos, en aquello que todavía podemos rescatar y dejemos de pensar en situaciones negativas. Yo creo que tienes una lectura muy, pero muy positiva. Y creo que si no es la persona en la que tú seguramente estás pensando al momento de consultar las cartas, creo que a tu vida puede llegar el amor, el verdadero amor, porque tenemos muchas cartas de copas. Creo que tú estás muy apegado al pasado. Tenemos un 2 de bastos. Y el 2 de bastos me habla de que tienes la posibilidad de levantarte y de continuar con tu vida viendo al futuro, pero tú estás muy anclado en tu pasado. Estás atado a una situación que tal vez te ha tenido en espera durante mucho tiempo y por eso es por lo que tenemos este duelo. Tal vez porque la intención que tú tenías al momento de comenzar esta relación o al momento de llevarla a cabo y ahora que la has perdido, pues tú habías involucrado todos tus sentimientos ahí. Con el 10 de copas me parece que tú habías involucrado todos tus sentimientos. Sin embargo, yo te quiero decir que no te preocupes porque esto es lo que tú estás viviendo, pero esto es lo que está por venir y está por venir muy próximamente. Y veo aquí un caballero de copas que incluso aquí aparece con un ramo de flores. Creo que la persona por la que tú estás preguntando o incluso alguien nuevo podría estar llegando a tu vida. Yo me inclino a pensar que podría ser esa persona de tu pasado porque de situaciones nuevas aquí no me aparece todavía, no me aparecen cartas que me hablen de cosas nuevas. Pero creo que esa persona en la que tú estás pensando podría venir, podría tener un acercamiento. Ese acercamiento creo que a ti te podría dar mucho gusto porque viene con una actitud diferente. Esta persona en la que tú estás pensando viene con una actitud diferente. Y esta lectura te puede aplicar igual si estás pensando en una expareja, si estás pensando en alguien que recientemente conociste o si estás pensando en alguien con quien ya has tenido una amistad o has tenido un contacto pero con el que a nivel sentimental todavía no se ha dado nada. Aquí creo que puede haber un acercamiento, que ese acercamiento puede dar lugar a un gran amor y creo que sí se puede dar un nuevo comienzo, pero este nuevo comienzo puede aplicarnos tanto en cualquier estatus de la relación, expareja, personas nuevas o alguien que ya está en nuestra vida pero con el que nunca hemos tenido nada. Entonces creo que en términos generales a corto plazo, Aries, creo que tienes una lectura sumamente positiva porque hay muchas copas y al haber muchas copas, esto nos habla de que el amor verdadero está por reaparecer o por aparecer de nueva cuenta en tu vida. Muchísimas gracias por tu compañía, Aries. Gracias.